Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Drones que nunca sobrevolaron el departamento de Arauca porque según la supervisión presenta sobrecosto. El Partido Liberal Colombiano realiza este domingo la consulta interna para escoger el candidato presidencial. Consejo de Arauca solicitará aplazamiento de las ferias ganaderas del municipio de Arauca. División se presenta entre algunos ganaderos del municipio de Arauca y el Comité de Ganaderos. Ferias ganaderas del municipio de Arauca solo cuentan con 109 millones de pesos para su realización. Los drones que nunca sobrevolaron en el departamento de Arauca porque según la supervisora presentan sobrecostos. Al parecer en la Secretaría de Gobierno Departamental se modificaron las especificaciones de estos equipos. Noticias La Lupa Araucana conoció el contrato 541 del año 2016, cuyo objeto es la adquisición de tecnología para la fuerza pública en el departamento de Arauca por un valor de 957 millones de pesos. Según el contrato que fue firmado por el Consorcio Tecnología para la Fuerza Pública 2016, quien su representante legal es Leonel Kibani Santana Salazar y el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, es la compra de 13 drones para las fuerzas militares. La fuente de financiación es del Fondo de Seguridad Departamental, que depende de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca. Una fuente fidedigna de la gobernación de Arauca le dijo a Noticias La Lupa Araucana que los drones que fueron suministrados no cumplen con la especificación dada por los miembros de la fuerza pública. Según el contrato 541, cada dron tiene un valor de 58 millones 930 mil pesos, pero al parecer los drones que fueron adquiridos no superan los 12 millones de pesos cada uno. Este contrato que tenía un plazo de ejecución de 10 meses, Noticias La Lupa Araucana conoció que por algunas irregularidades, el contrato 541 se encuentra suspendido con el acta número 1 desde el 26 de julio del presente año, solicitando un concepto jurídico de la unidad de contratación de la gobernación de Arauca. Según el acta número 1, dice lo siguiente, Se verifica que frente a la marca y modelo en específico del drone suministrado, con sus accesorios por parte del contratista, resulta una diferencia de precio al contractual pactado, según el ejercicio de verificación de la supervisión del contrato. Una fuente fidedigna de la Administración Departamental le dijo a Noticias La Lupa Araucana que al parecer hay un concepto por parte de la unidad de contratación, donde le dicen a la Secretaría de Gobierno lo siguiente, El contratista tiene que ajustar los precios, segundo, o liquidar el contrato, tercero, el contratista tendría que demandar al Departamento de Arauca si se llega a liquidar el contrato. Según una fuente de la Secretaría de Gobierno Departamental, allí se reúnen los comandantes del Ejército, Policía, Armada Nacional y otras autoridades para aprobar mediante acta los recursos en el Comité de Orden Público. También pudimos conocer que al parecer en la Secretaría de Gobierno Departamental cambiaron el acta donde especificaban los drones que se tenían que comprar por parte de la Fuerza Pública. Una fuente del Ejército Nacional de Arauca le dijo a este medio de comunicación que no recibirían estos drones debido a que no cumplen con las especificaciones dadas por los miembros de la Fuerza Pública. Otra más que el Gobierno Humanizando el Desarrollo se ve involucrado con un contrato que da mucho que hablar. Y el Partido Liberal Colombiano realizará este domingo la consulta interna para elegir candidato presidencial. Disputan el cargo Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. El Partido Liberal Colombiano realizará el domingo la consulta interna para definir candidato a la presidencia de Colombia. Todos los puestos de votación fueron habilitados en esta región del país. Nosotros como liberales hemos optado por la consulta. En esta consulta que se va a desarrollar el próximo domingo, o sea, este domingo 19, es una consulta abierta. Allí pueden participar absolutamente todos los ciudadanos que estén disfrutando de la tranquilidad que nos produce desarrollar nuestras actividades productivas, nuestras actividades económicas, nuestras actividades académicas, nuestras actividades sociales sin tener ningún temor, sin tener miedo, sin vivir con zozobra. El próximo domingo 19 de noviembre cualquier ciudadano podrá acudir a cualquier puesto de votación. Esa tranquilidad que vivimos hoy nos permite presentarnos como liberales para que este domingo usted concurra al puesto de votación, donde siempre ha votado, donde históricamente ha sufragado su voto, para que decida entre dos candidatos del Partido Liberal. Uno, Juan Fernando Cristo, que va efectivamente identificado en el tarjetón con el número uno, y el otro, Humberto de la Calle Lombana. Ambos importantes dirigentes nacionales con una enorme proyección y una gran ascendencia dentro de la ciudadanía, dentro de la, no solamente dentro de la colectividad liberal, sino dentro de la opinión pública nacional. En los últimos días, el líder político del Partido Verde, Antanas Mocus, se ha unido al Partido Liberal colombiano. Antanas Mocus, importante dirigente cívico del Partido Verde, se vinculó en el día de ayer a apoyar la campaña de Humberto de la Calle Lombana. De igual forma, todos los sectores pueden participar, escogiendo a uno de estos dos candidatos por el Partido Liberal, para ser el próximo presidente de la República de Colombia. Los puestos de votación estarán solo en el área urbana de cada municipio del departamento de Arauca. Las personas pueden votar, todos los ciudadanos pueden votar en los puestos de votación donde siempre han votado. Solamente que la única restricción que existe es que las personas deben votar en la zona urbana, en las cabeceras municipales de Cravo Norte, de Puerto Rondón, de Tame, de Fortul, de Saravena, de Arauquita, y lógicamente de aquí Arauca capital. Entonces la votación se concentra en las zonas urbanas, en los puestos de votación de siempre. Desde las 8 de la mañana se abrirían los puestos de votación y las urnas el próximo domingo en todo el territorio colombiano. La votación empieza como todos los procesos electorales. A las 8 de la mañana se abre la inscripción, se abre el proceso de votación y a las 4 de la tarde se cierra. A partir de ahí se hace el conteo de votos y listo. Como eso es una consulta, es una cuestión muy rápida, no van a haber colas, la gente solamente tiene que reclamar el tarjetón, llevar su cédula, marcar por uno de estos dos candidatos y listo. Es una cosa muy rápida. Todos los colombianos habilitados para votar podrán participar en esta consulta interna del Partido Liberal colombiano. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Como precandidato a la Cámara del Partido Liberal, quiero invitarlo para que nos acompañen con su voto este domingo a la consulta interna del Partido Liberal y especialmente para que voten por el doctor Humberto de la Calle Lombana a la Presidencia de la República. Estamos trabajando por un hombre serio, un hombre ecuánime, estructurado, capaz, que ha probado a los colombianos y a los araucanos la disposición absoluta que tiene para sacar adelante todas las tareas que le encomiende el pueblo. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual le estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. ¡Colabóreme! 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 ¡Colaborar es evitar accidentes! ¡Colaborar es cumplir la ley! ¡Colaborar es respetar la ley! ¡Colaborar es tener los documentos del día! ¡Colaborar es entender que otros estamos en la vía! ¡Me comprometo! Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y el Consejo del Municipio de Arauca solicitará el aplazamiento de las ferias ganaderas y agropecuarias de esta capital por no contar con un sitio para su realización y la seguridad sanitaria de los animales. Un rifi-rafi entre el Comité de Ganaderos y concejales se presentó en el recinto del Consejo Municipal sobre el debate de la realización de las ferias ganaderas y agropecuarias del municipio de Arauca. La concejala Diana Guerrero propuso de aplazar las ferias porque no hay escenarios para su realización y también por el problema sanitario. Se van a realizar en la plaza de ferias donde vamos abajo, Canay, donde en su derecho de petición, donde dice que no está apta, de verdad que es un riesgo para la comunidad, para los animales, porque estamos hablando de la sanidad. Y le recuerdo la resolución 11.525, la cual es la zona de protección, la cual no puede que el municipio es zona de protección. Imagínense, como en esta, va a ser una modificación y sale la resolución 11.8.525, que la conozco, que es la modificación autorizando ferias y colegio. Mientras tanto, el concejal del Partido Verde, César Latorre, propuso enviarle una solicitud al alcalde de Arauca para que aplace las ferias. Solicito a ver si en el día de hoy se van a proponer un juicio de video del alcalde, solicitando el aplazamiento de esta feña debido a que el escenario no se presta para garantizar la vida a los expositores, a los visitantes, que vayan a estar en el cumpleo de este día. El concejal del Partido Cambio Radical, Andrés Padilla Ávila, y quien se estrena como concejal, le dio un total apoyo a las ferias de Arauca, siempre y cuando cumplan con todos los permisos para su realización. Yo la pongo siempre y cuando se cuenten con todos los permisos legales para la organización de la feria, que reúna los requisitos para que se realice esta feria. Y respetuosamente, si yo hacerle una solicitud a Javier Paposa, como presidente del comité, una solicitud al alcalde del municipio de Arauca y al gobernador del departamento de Arauca, que quede por escrito o se va a enviar los oficios por secretaria, porque tengo conocimiento claro y expreso de que la oficina jurídica del departamento de Arauca se lleva a un proceso administrativo de declaratoria de cumplimiento del contrato, porque, como su palabra lo dice, hemos tratado con algunos adjetivos. En un concepto de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el nuevo complejo ferial no está apto para su utilización para el evento. No es viable la utilización en este preciso proyecto del complejo ferial en general. Entonces, ella se motiva o ellos va a subir su responsabilidad disciplinaria si ya ha llegado el caso. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer nuestro pronunciamiento judicial. El documento fue enviado por la Secretaría de Infraestructura Departamental hace 20 días, aproximadamente, al Consejo Municipal de Arauca. Y existe división entre algunos ganaderos del municipio de Arauca y el Comité de Ganaderos por la realización de la Feria Agropecuaria y Ganadera. Los ganaderos piden el aplazamiento, mientras que el Comité dice que la realizará. En el debate del Consejo Municipal de Arauca sobre las ferias ganaderas del municipio capital, lo que se pudo notar es que hay una división entre algunos ganaderos y el Comité de Ganadero Municipal. Mientras que algunos apoyan que se realicen las ferias, otros dicen que no. Es el caso de Otorino Lomónaco, que no está de acuerdo. Es lo que se dice a la situación donde se va a realizar la feria y que ya prácticamente se dice que se va a realizar en el Comité de Ganadero Municipal o a Otorino Nacional porque ya tiene una autorización. Me llama la atención que abriendo un documento donde dice que no está... Pero obviamente que hay una contradicción, la verdad. No es lo que dice la parte técnica, aquí no voy a hablar con los ingenieros, porque no soy de verdad. Para el ganadero Joaquín Inbé, en su intervención señaló que el nuevo complejo ferial no está apto para la realización de las ferias. Para continuar, la cuestión de la infraestructura de la plaza de ferias, la cual se quiere utilizar para dicha feria, pues tiene todos sus argumentos aquí expuesto y por lo tanto, es ya facultad del Consejo Municipal decirle al alcalde o reunirse con el gobernador y decirle que realmente no es posible hacer una feria con una infraestructura a medias. El ganadero Homero García dijo que el Comité de Ganaderos tiene toda la responsabilidad de lo que pueda suceder durante la feria sobre el tema de sanidad animal. En el cual estuvimos pasando el gremio y ven, señor presidente, en mi comienzo de ejecución y ustedes, hermanos de consejales, que ya habían analizado que esa instalación no era para realizar una feria. Para el ganadero Marco Zuluaga, que apoya la realización de las ferias ganaderas, es para mover la economía en el municipio capital. La feria a lo que cual el ganadero en el municipio de Ababra no es solamente para ganaderos, no es solamente para unas personas, para los que a veces dicen que es beneficioso o no, es para todos. Miren, quienes hemos estado en la feria es quienes conocemos. Sabemos que una feria ganadera, esto dinamiza los hoteles, dinamiza el que viene la empacada de la cerveza. Es un gran grupo de gente que es lo que necesitamos que llegue a Ababra. Yo creo que en ese orden tenemos que evaluar bien cuando aquí, a mí me sorprenden ya las propuestas de aplazamiento, cuando la secretaria del municipio, el abor, el cantante de la administración, dice si se puede alistar los permisos. Yo creo que hay que ser muy claros en ello. El presidente del Comité de Ganaderos, en su intervención, dijo que sí se pueden realizar las ferias ganaderas del municipio de Arauca. Si no hay tres que son muy felices, sencillamente, dos, lo que mostrarán, los sitios que no se han recibido, que no se recibieron en las áreas, no se van a usar. Aquí se va a usar lo que se recibió la contratista, es lo que se va a usar. Inclusive, vamos a mostrar unos sitios que el mismo contratista pasado alejó que los de la primera etapa, que se quiere decir. También son cosas que acabó la regalada del contratista. Dije, miedo de un techo, por falta de miedo estructural, que había visto un consejo de un panelista, porque era un techo de 100.000, se pusieron en el 92. y le tocó recorrer las púlmulas que había hecho la primera parte para ponerle todo en el acero, para que abonjara un entrenero y que estaba así, que le pusieran los recíprocos. Eso es un tema que no se hace poco. Por Dios, no sé cómo la gente se contradice tantas cosas. Ahora, con respecto a la profeta, a la comisionada, a la cenólica, a la torre de los animales, lo único es que se sabe hasta el momento que las ferias ganaderas del municipio de Arauca ni suenan ni truenan y se realizarán el próximo 23 de noviembre del presente año. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde, Libertadores, Miramar 1 de Mayo, Cabañas del Río 20 de Julio, San Antonio 7 de Agosto, Villa Celeste Coro Coras, La Esperanza Frecuencia, lunes, miércoles y viernes Morada, Santa Teresita Urbanización La Cayena Urbanización Palma Real Sector Femar Guarataros Urbanización Ciudad Jardín Urbanización Villa Jardín Urbanización Los Almendros Villa San Juan Altos de la Sabana Villa Cecilia Boulevard de la Ceiba Sabanales Porvenir El Triunfo La Victoria Frecuencia Lunes, miércoles y viernes El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial El artículo 5 El artículo 6 El artículo 86 El artículoivol 7 Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y la feria agropecuaria y ganadera del municipio de Arauca solo cuenta con 109 millones de pesos para su realización. La gobernación del departamento aporta 79, mientras que la alcaldía 30 millones. Las ferias del municipio de Arauca solo cuentan con 79 millones de pesos para su realización por parte de la gobernación de Arauca. Hasta el momento se habilitará una parte del nuevo complejo ferial. De verdad que estamos preocupados. El gremio ganadero sigue sufriendo. Pero a pesar de que el comité desde hace meses atrás ha presentado sus proyectos, sus propuestas para estas festividades, que son un soporte dentro de la dinámica comercial del municipio de Arauca, además que es la capital del departamento que netamente ganadero se identifica en su economía. Sí, es preocupante. De todas maneras, gracias a la colaboración que nos va a dar la gobernación, que son 79 millones de pesos, de los cuales salen el 40% para hacer la feria. El arreglo de unas instalaciones nos está colaborando en el ARC, nos está colaborando la Secretaría de Infraestructura para la adecuación y habilitar el sector que se puede dentro de la manga, dentro de la plaza de ferias. La administración municipal solo hará un aporte de 30 millones de pesos que será ejecutado por un contratista y no por el comité de ganaderos. Estamos muy tristes que el municipio de Arauca no tiene en la actualidad sino un aporte de 30 millones, pero ellos lo van a hacer directamente. No se integraron al comité para desarrollar la actividad como lo hicimos el año pasado y lo van a puntualizar con aves de corral y una exposición canina. También, según la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca, nos van a ayudar con algo de publicidad. Pero a la fecha no tenemos todavía nada y ya estamos hoy a viernes 18 y la feria se inicia en el 23. Entonces, es decir que esto ya debía estar funcionando, pero a la fecha todavía no lo tenemos. Para el comité de ganaderos del municipio de Arauca, la dinámica ganadera es con una subasta ganadera en el municipio capital. Bueno, hay alternativas que nosotros planteamos y los ganaderos de todo el departamento, de los siete comités y la federación, la federación está apoyando al 100%. La dinámica ganadera se va a realizar. Nuestro presidente Javier nos ha anunciado que se tiene una subasta para ayudar, porque es que el comité lo que apunta es a dinamizar la economía ganadera. ¿Cómo la dinamizamos? Pues la oferta y la demanda. Si tenemos animales acá en el municipio de Arauca, represados, Carabonorte y Puerto Rondón, pues es la oportunidad para que los traigan. La feria ganadera de Arauca Capital es la más vendedora en todo el departamento de Arauca. Y Arauca, no que lo queremos dejar de caer, porque es la primera feria más vendedora del departamento. En esta crisis, pues inclusive la subasta la estamos tratando de hacer para enfocar, hacer trueques, cambiar y aprovechar los créditos que hace el gobierno nacional. El brote de la fiebre actosa no es un problema para ingresar los animales a la feria ganadera de Arauca. No en ningún momento. Lo único que nos puede dinamizar muy poco es la entrada de ganado fuera de los departamentos que nos tienen, pero para ingresar pueden llegar de todo Colombia. Lo que se limita el vendedor o el expositor es que no puede traer un flujo como traía anteriormente, en caso de que no venda, se los vuelva a llevar. No pueden entrar lo que sea, no puede salir sino movilización dentro de la zona de contención. Pero yo veo que no afecten en absolutamente nada. El único afecto que se tiene es la dinámica económica y por eso el comité quiere aportarle a Arauca, quiere aportarle a los transportadores, quiere aportarle a los comerciantes informales, informarles a todos los que quieran hacer sus estanes dentro de la feria para que dinamicemos el ejercicio ganadero aprovechando la anualidad que siempre tenemos en el municipio de Arauca. Faltan pocos días para la realización de las ferias del municipio de Arauca y hasta el momento no se conocen ni afiches ni publicidad para este gran evento. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.